bueno muy buenas tardes un saludo pajarero desde berth colombia esto se llama charlas pajareras numeral charlas pajareras empezamos antier haciendo una charla contando la historia de guardián de las aves ayer tuvimos el primer invitado especial que fue josé luís puchaina desde camarones de boca de camarones en la guajira que fue una charla muy interesante con josé donde nos estuvo contando toda su historia y toda la historia y todo lo que hay alrededor de la comunidad guayú hemos creado una programación que montamos todos los días desde acá hasta el 26 de abril donde digamos está programada esta cuarentena y hoy vamos a tener a diego emerson torres ahorita se los vamos a presentar mañana sábado vamos a tener a rodrigo gaviria que va a estar acompañándonos seguramente desde puerto triunfo el domingo 19 estamos con la maría castaña la rana el 20 estaremos con brayan coral desde putumayo el 21 vamos a estar con paul betancourt luego tenemos el miércoles 22 arnulfo sánchez luego vamos a tener el 23 a josé castaña jardín antioquia el 24 a josé luna ampliamos hasta ayer teníamos la programación ahí ya conseguimos a otros dos invitados bueno adicionamos a una maría castaña que teníamos el pendiente el tema el domingo que habíamos dicho inicialmente que no íbamos a hacer domingo pero bueno digamos que no podemos desaprovechar el tiempo y tenemos muchísima gente que quisiéramos tener en este espacio y la idea es luego continuar entonces agregamos dos más a la lista el 25 vamos a tener a mario suárez porras mario es un fotógrafo español ganador de varias veces de los concursos más importantes de fotografía de aves que hay es un personaje muy chévere de asturias un asturiano que tiene un look de fotografía muy bonito y lo vamos a tener el 25 y luego para cerrar como este ciclo vamos a tener el 26 a natalia ocampo que trabaja con el instituto humboldt es bióloga y ella nos va a hablar obviamente de su historia y de todos los proyectos que está trabajando entonces bueno ahí tenemos una nutrida programación pajarera para estos días estoy con nikki carrera nikki hola hola un saludo pajarero para todos los que nos están viendo ya tenemos más de 60 personas conectadas como llamarlo en mauro les dijo tenemos un ciclo de charlas pajareras charlas muy informales vamos a hablar vamos a hablar de pájaros vamos a hablar de la vida de cada persona que están haciendo y como la sabes a muchas personas le han cambiado la vida así que hoy estamos con diego emerson torres diego emerson para los que no conocen a diego diego es muy conocido por ser el top trending en twitter diego es conocido también por su humildad hemos querido tener participación en twitter desde ayer y ya han habido unas personas que nos han dicho que quieren resaltar la humildad de diego porque siempre está ahí contestando las preguntas ya digo nos va a contar esa estrategia tan bonita que ha hecho y todo lo que ha logrado a través de twitter nada sin más preámbulos aquí tenemos a nuestro amigo diego 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 emerson torres bienvenido a charlas pajareras y muchas gracias por aceptar nuestra invitación bueno primero buenas tardes a todos me alegra ver muchos amigos conocidos pajareros aquí en la lista de los que van entrando primera vez que hago un facebook line entonces también es un like pero siempre hay una primera vez que para todos pero él en las participaciones de facebook nunca las había hecho les agradezco y los felicito por esta iniciativa porque así nos vamos conociendo entre todos vamos aportando ideas y se genera una comunidad un poco más cohesionada para que todos trabajemos en pro de las aves que es como lo que nos une en esta tarde si de acuerdo la idea de este espacio es un espacio muy relajado un espacio de estarla a una tertulia una conversa que la gente nos haga preguntas los que quieran irnos haciendo preguntas y que va a estar muy atenta a todas las preguntas a saludar todas las personas que conectadas entonces nada para empezar diego pues vámonos al principio a mí me gusta conocer siempre las historias desde el inicio entonces me gustaría saber devolvernos a tu infancia tu niñez y que nos cuentes quién es diego emerson torres dónde nace cómo es su infancia cómo es su familia cuéntanos un poco de tu entorno por favor bueno claro con mucho gusto soy el segundo de tres hermanos nací aquí en bogotá mi papá es de cartago valle y mi mamá es de veralcázar caldas nosotros los tres hermanos nacimos aquí en bogotá pues nacer en bogotá es nacer alejado de la naturaleza porque siempre he vivido en conjuntos residenciales siempre he vivido rodeado más de cemento que de naturaleza nací en el hospital san ignacio en la década del 70 que más les cuento no toda mi infancia transcurrió normal de sobresaltos estudié mi bachillerato en un colegio distrital que malinente kennedy ok y ya la universidad la hice en la universidad la sala de estudiar administración de empresas antes de eso había hecho un técnico en diseño de máquinas una carrera técnica y todo esto era relacionado a la empresa y a las máquinas que es el mundo donde nací y crecí porque en la casa siempre tuvimos una ferretería familiar la ferretería ya lleva 30 años en el mercado cada vez más pequeña porque pues el mercado se ha ido reduciendo tanto así que ya verificar sólo trabajamos mi papá y yo en la ferretería y ahora con el coronavirus y con la pandemia pues las cosas también sean han se ha puesto un poco más difíciles no porque a todos nos afecta la situación económica la pandemia ok o sea que esa infancia tuya fue una infancia citadina en bogotá una bogotá de los 70s 80s muchos en total y y poca finca porque no teníamos nunca tuvimos finca por ejemplo entonces las vacaciones eran citadinas todo muy citadino ok y tu preparación entonces académica se dio para prepararte para la empresa familiar esa era como la la idea encierto para atender pues el requerimiento familiar de la ferretería que donde todavía trabajas cierto y yo como soy el hermano del medio entonces no sé en qué momento se me pasó esa esa posta de seguir con la empresa porque mi hermano el mayor el ingeniero electrónico y el menor es diseñador gráfico como los puestos al negocio entonces yo fui como el que recibirá el legado de continuar con la ferretería es muy interesante porque uno conoce en como en este gremio está en esta hermandad digamos pajarera mucha gente porque hay veces fotografías y cierto pero no se imagina uno que hay detrás de esa persona entonces encontramos que diego es administrador de empresas que trabaja en una ferretería mucha cuanta gente no creerá que eres un biólogo que eres bueno digamos que es un tema bastante interesante y también vemos diego algo muy importante y es que puesto ha sido invitado a varias universidades a hablar de la relación entre las redes sociales y las aves por eso también estamos hoy aquí contigo porque sabemos que has hecho una tarea muy bonita como decía yo anteriormente en este momento por ejemplo yo estoy conectada en twitter y los piropos que le echan a diego de verdad que son muy basados en tu humildad en que siempre estás ahí para resolverle las preguntas a la gente para los que nos están viendo uno no cree pero twitter es una fuente de inspiración para muchas personas siento que ha sido también un agua fresca en estos momentos de pandemia mucha gente activa en twitter mucha gente compartiendo fotos mucha gente haciendo preguntas y es muy chistoso porque pues uno también ya va sabiendo quiénes son los que comparten información quiénes que son los que de pronto saben un poco más y nos pueden responder entonces muy muy bacano todo lo que has hecho cuéntanos en qué lugar estás ubicado en este momento y cómo empezaste a bajaría no con el tema de la fotografía de aves bueno ahorita estoy aquí en bogotá vivo en el sector de palo quemado y la ferretería está en el mismo sector con mis desplazamientos son cruzar la calle y ya estoy en la ferretería el inicio de la pasión por las aves no hace mucho relativamente joven en el gremio de las aves fue hace exactamente cuatro años para una semana santa en la historia comienza antes de eso con un libro de parques nacionales naturales de villegas editores y con mi esposa íbamos revisando qué parques nacionales queríamos conocer entonces fuimos al cocuy caminamos en ese tiempo se podía hacer cumbre estuvimos en igua que por ejemplo estuvimos aunque chica que no es un parque nacional pero también visitamos mucho chica que y comenzamos a hacer como un listado de parques que queríamos conocer y en el libro aparecía el santuario de flora o tunquín valle entonces leímos que era que quedaba muy cerca pereira que podíamos ir en el carro y que y que había avistamiento no teníamos ni idea decía que recomendaban llevar unos binoculares compramos unos binoculares muy básicos yo en la fotografía siempre estaba en mi familia porque mi papá siempre tomó fotos fotografía de rollo entonces la cámara no nunca ha sido ajena a mi entorno familiar y en que iba bueno llegamos a lo tunquín vaya yo tomaba fotografía de paisaje en fotografía general y nos dimos cuenta de que lo tunquín vaya gira en torno a las aves entonces la primera caminata que hicimos la prime el primer impacto que tenemos es ver la paga caucana y conocer la historia de la paga caucana entonces uno se sorprende ahí comenzamos a enamorarnos de las aves y por la mañana uno abre la ventana de no tunquín vaya y el toro pisco y los y los recorridos son en torno a las aves entonces ahí comenzó como a generarse ese ese gusto por las aves además que o tunquín vaya enamora cualquiera en mi comienzo yo vivía pereira y digamos que un parche mío era irme o tú y ese bosque o tunquín vallas los bosques de yarumo sus silencios esa profundidad de esos silencios y empezar a ver los monos aulladores y las pavas son ese es un muy buen ambiente para comenzar de hecho y le conté a jane no sé si conociste a jimmy monsalve y es el director de yarumo blanco que es la corporación que maneja o tunquín valla de hecho está dentro de los 100 proyectos comunitarios más importantes del planeta como proyectos de manejo esto es un proyecto muy hermoso y por los que no hayan ido pues aprovechar como lo hicimos ayer con pusaina invitando a la gente a la guajira pues este abrebocas de tubo empezar a pajarear es una muy buena invitación para que conozcan o tunquín valla hay hospedaje es un sitio muy bonito cerca la ciudad es una maravilla es de lugar una cosa que nos sorprendió no son quien vaya era el porcentaje de extranjeros versus el porcentaje colombianos en el restaurante como está incluida la comida en el restaurante éramos fácilmente 10 por ciento colombianos y el 90 por ciento extranjeros ahí conocía de aves era la única guía que estaba vigente en ese tiempo conocí equipos fotográficos gigantes salíamos salimos a ver los monos aullados la experiencia entonces ahí fue muy enriquecedora en otunquín valla ya ha terminado terminamos el paseo en otunquín valla fuimos a manzales estuvimos en el eje cafetero tenemos muy buenos amigos allá en el en el eje cafetero y ya volvemos a bogotá y lo primero que yo hago es la dirección de probables y me di cuenta que quedaba aquí muy cerquita a mi casa y compré mi primera guía de aves entonces ahí como que comienza todo el desarrollo ok y enganchaste la fotografía y ok si inicialmente las fotos que tomé los dunquín valla un amigo de manizales me prestó un lente 55-300 porque yo tenía un lente 55-300 y ahí comencé a como a darme cuenta de que las aves necesitan un equipo especial para la fotografía no servía las fotos cuando yo llegué acá se veían realmente las aves se veían muy pequeñas entonces por más de eso 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 hizo que comenzará primero para comprar una cámara un poco más especializada no tan costosa desde el primer momento comencé a ahorrar y borrando para mejorar el equipo qué cámara tenías cuando fuiste a otún qué cámara no es cuando yo son tenía siempre uno como que siempre se define por mí con o canon entonces no sé por qué pero me definí por nikon tenía una de 3300 0.00 la 3300 si y porque la exigencia fotográfica mía no eran muy muy especiales ya cuando volví a bogotá me di cuenta que ah bueno compré un lente 55-300 para mí ya para tenerlo en la cámara ok pero como que no me alcanzaba mucho la distancia focal y en ese tiempo lanzaron la p900 de nikon ok 2.000 milímetros claro y con el tipo pero yo seguía ahorrando siempre he tenido como un capital de ahorro para para ir renovando los equipos entonces la p900 me dio muchas satisfacciones muy buenas fotos pero comencé a entender un poco las limitaciones de los equipos bridge en cuanto a calidad o en cuanto a si uno usa el zoom la calidad comienza a decrecer totalmente entonces comencé a hacer un ahorro para comprar una cámara recta ok y ahí te pasaste si sí si 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 Bueno, queremos mandarles saludes. Tenemos mucha gente conectada desde La Guajira, tenemos gente conectada desde el Reino Unido, Manizales, Israel, Guaviare, Envigado, en la estrella Antioquia, en Barcelona, Quintío. Tenemos a Diego Calderón, a Yair Molina, en Ibagué, en Bahía Solano tenemos a Julián Parra, a la Nana Yolanda Sánchez, en Ibagué, a Brian Coral. Bueno, tenemos muchos seguidores acá que nos están viendo, desde Llavalle, desde Pereira, desde Anoría, Antioquia, desde Popayán. Bueno, tenemos muchas personas que nos están acompañando. Muchos fans seguidores de Diego. Muchos fans también seguidores de Diego. Y tenemos un dato muy curioso, Diego tiene 27.095 seguidores en Twitter, o sea, un montón de gente y como todos saben, y los que no, uno tiene la opción de fijar una foto, eso creo que lo tienen todas las redes sociales, y Diego tiene una foto fijada de un colibrí en donde pone una frase que lo logró capsular una arcoiris en el colibrí. Esta foto tiene 74.500 likes. Háblanos un poquito de esta foto tan especial, porque, pues, a pesar de todos estos seguidores, de esos fans, también hay una frase tan bonita que dice, qué triste sería el bosque sin el canto de las aves. Entonces, ¿cómo has podido, por ejemplo, unir esa frase tan bonita con la fotografía? Bueno, para comenzar a hablar de Twitter, les cuento la historia. Yo tenía mi cuenta desde el 2008, y igual que tenía mi cuenta en Instagram, igual que tenía mi cuenta en Flickr, igual que tenía mi cuenta en Facebook, pero la de Twitter siempre estaba como muy atrás de mis preferencias, porque nadie, o sea, en ningún lado dice que Twitter no sirva para compartir fotografías, pero no es usual que la gente comparta una fotografía en Twitter. Uno comparte una fotografía en Twitter y la gente inmediatamente le dice, para eso está Instagram, no use Twitter para eso. Entonces, un día recibí una invitación para participar en un spam, los spams en Twitter, son como una especie de cadena de tweets con un tema específico, y lo que pretende es que ese tema se vuelva viral y que más gente vea el tema del que se está tratando. Bueno, el spam era de colibris colombianos, o sea, numeraba el colibris colombianos, y mandé, pues como me invitaron, mandé tres, cuatro fotos de colibris, y ahí comencé a detectar que ya había mucha gente de naturaleza que estaba en Twitter. Y comencé a depurar mi lista de a quién seguía yo, y comencé a seguir gente relacionada con naturaleza, con fotografía, con biología, y todos los temas relacionados con conservación de naturaleza. Para tener el hilo, ¿eso cuándo fue? Eso fue, lo debo tener por ahí hace dos años, dos años y medio. Dos años, ok. Y mi cuenta, pues una cuenta normal, o sea, yo no tenía, pero la foto de la que habla Niki fue una foto que subí como cualquier otra foto, o sea, no, sin ninguna, incluso no puse ni nombre científico, ni nombre génerico, ni nada, se me pareció que había quedado bonito el Bonaparte y lo subí. Y ahí fue cuando descubrí lo que es la viralidad de algo. La foto se volvió viral. Viral es que de un día para otro pasé de tener 100 seguidores a tener 5.000 seguidores. Sí. Increíble. Tuve que desactivar las notificaciones porque eso no, no daba, o sea, no paraba. Hoy en día la foto, una cosa son los likes, o sea, la gente que le gusta, y otra cosa es las impresiones, o sea, la cantidad de gente que la ve. No importa si le da like o no le da like, las impresiones, o sea, el alcance de la foto, hoy en día, hoy la miré para la charla y está ya casi llegando a 3.800.000 personas que han visto esa foto. 3.800.000 personas. Y uno como fotógrafo siempre quiere que las fotos de uno, la gente las vea. Claro. Y 3.800.000 se dice fácil, pero es mucha cantidad de gente la que ha visto la foto. Tú tienes ahí, Emerson, tú tienes, nos puedes compartir ahí la pantalla y nos puedes compartir la foto para que... Ah, sí, para los que no... Seguramente muchos la conocen, pero... Sé que mucha gente no tiene... Voy a compartir la pantalla porque no sé cómo... Sí, comparte pantalla y ahí puedes compartir la foto si la tienes ahí, Emerson. Me dicen si... Si la pueden ver. ¿Si la pueden ver o no? Todavía, todavía no, espérame. Sí, volvemos y lo intentamos... Si, volvemos a intentar otra vez. Ahí sí tenemos su pantalla. Eso, por ahí se lo está viendo. Exactamente. Es que es muy linda. Cuéntanos la historia de esa foto, Diego. ¿Sí se ve? Sí, perfecta. Cuéntanos la historia de esa foto. No, la foto fue una foto... Y la tomé en Chicaque. Todos conocen el restaurante Arbol Loco. La tomé como muchas fotos del Bonaparte y había visto yo. O sea, no tenía... O sea, me pareció bonita esa noche que llegué y la publiqué. No tenía ninguna expectativa de las que había puesto anteriores a esas. Pero eso tiene que tener ninguna otra sociedad social. Y si algo se va a volver viral o si algo se vuelve viral, comienza en Twitter. Sí. Esta misma foto la puse en Flickr y fue en Explore y tuvo un reconocimiento también en Flickr, pero no tiene el mismo impacto que tiene en Twitter. Ok. Y entonces ya con la foto... O sea, cambia lo que tenía mi cuenta en Twitter. Descubrí que ya tenía como una herramienta de difusión y decidí utilizarla para que la gente de los bogotanos, iniciando por los bogotanos, conociera la avifauna que teníamos. Ya de ahí pasó a ser nacional y ahora es internacional. Entonces, a medida que los seguidores crecen o la cantidad de audiencia crece, pues también crece la responsabilidad en lo que uno publica. También los mensajes que uno envía, si uno los envía bien, pueden llegar a muchísimas personas. Claro. Déjanos de compartir tu pantalla para tenerte otra vez. Ok. Ahorita creo que nos vas a mostrar más fotos. Entonces, ahorita la volvemos a... Perfecto. Ahí te tenemos otra vez. Entonces, decidí que Twitter lo iba a utilizar para eso. Ok. Para que los colombianos, los bogotanos, conocieran sus aves, los colombianos conocieran sus aves y los extranjeros conocieran las aves colombianas. Ok. Y lo has logrado... Y como... Maravilloso. Y lo hago con trabajo. O sea, yo la cuenta de Twitter la utilizo con mucha variedad. Si veo, por ejemplo, mi esposa Luz Nadia que me hace la curaduría, hay algunas veces unos tweets que no están bien enfocados, entonces los quito. Los errores de ortografía. Lo intento revisar muchas veces porque es muy importante. Y como lo hago como una herramienta profesional, estoy pendiente de... Twitter le genera a uno mucha información. Entonces, por ejemplo, yo sé... Yo sé... Pantalla... Esperame... Nos atropella. Pues aquí estamos viendo tu pantalla. Espérame, yo miro un segundo. Espero que nos veas vos y no que nos veamos nosotros. Porque ya... Aquí yo ya dejé de compartir. Bueno, bueno. No sé si ahí ya... Bueno, sigamos, sigamos que... No, no, no. Entonces, eso es lo que hago. Utilizar Twitter para ese objetivo. Y la cuenta de Twitter la utilizo única y exclusivamente para mostrar las aves colombianas. Ok, ok. ¿Cómo has hecho...? Bueno, ya nos contaste que llegaste a este número de seguidores. ¿Qué estrategias has desarrollado para seguir aumentando tu alcance? Primero, no... No desviarme. No tocar temas políticos. No tocar temas religiosos. No tocar... Eh... Temas de... Que generan mucho... Mucho deseo de... De meterse con ellos. Entonces, intento estar ajeno a... A participar en esas... O meterme en esas discusiones. Porque lo que ustedes decían ahora al inicio, uno recibe los... Uno recibe la retroalimentación de las personas. Entonces, descubrir... Encuentra un... Encuentra en el Twitter una forma de... De alegría. Eso hace que uno como que... Ah, está hacia allá. Ok. Espérate, Diego. No entiendo. Estamos... Están dejándonos en Facebook Live. Nosotros también esta semana. Y con la compartida de pantalla se nos quedó... Ah, pero en Facebook, sí. Es que nos están diciendo que no... Que no pudieron ver tu foto. Entonces, nos gusta... Entonces, no compartamos la pantalla. Sí, como bloqueado. Sí, no. Más bien no compartamos pantalla. Sí, porque creo que... Esta sería la primera... El primer intento de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Entonces, nada. Estábamos en Twitter. Volvamos otra vez a recapitular ahí el tema. Sí, ¿no? Entonces, la cuenta de Twitter la manejo con mucha seriedad. Y con un intento de ser muy coherente con las publicaciones. Cuando yo ya llevaba un tiempo en Twitter, comencé a ver que comenzaron a llegar nuevos fotógrafos de naturaleza. Ya existíamos algunos, pero el círculo se ha ido fortaleciendo. Personas, por ejemplo, como Memo, Memo Gómez, ya descubrió la magia de Twitter. Y me encanta que Memo haga un trabajo de concientización ambiental, de preservación, de conservación. Entonces, a ese trabajo está Memo a la cabeza de él. Y poco a poco, la gente ha ido entendiendo que Twitter es tan bueno o tan malo como uno lo maneja y como uno lo configure. Si uno configura, o si uno sigue gente conflictiva, gente que le gusta la pelea, pues eso va a tener en su timeline. Si uno sigue personas con sus gustos particulares, pues tiene muy buena experiencia en Twitter. Lo que les decía, Twitter tiene la magia de la viralidad. Después de publicar la foto, pues me llamaron de RCN, me llamaron de Caracol, me llamaron de muchos sitios para hablar de la foto, para hablar de las experiencias como... de lo que hacíamos los pajareros, de los que hacíamos los fotógrafos de aves. Me encanta poner datos curiosos que encuentro en los libros relacionados con las aves. Porque yo, como no vengo de esa academia de biología ni de naturaleza, yo me sigo sorprendiendo de datos como el que puse antier, que estaba revelando un tucán esmeralda. Y con la guía de Fernando Ayer, pues me puse a mirar cuántas especies habían de tucanes. Y descubrí que tenemos 21 especies de tucanes, como un blackjack, 21. Y eso lo compartí con las personas. Ok. Y descubrí que muchas personas tenían el mismo concepto que yo tenía antes, y era pensar que el tucán era un tucán. Que existía un solo tucán en Colombia, o en el mundo. Que el tucán era el tucán. Entonces, con ese pequeño, con ese pequeño tuit, ya uno como que va abriendo el conocimiento de las personas hacia las aves. Y entre más personas conozcan las aves, y conozcan la riqueza que tenemos, pues más personas vamos a tener en pro de la conservación. Claro. De hecho, un dato para que tengas ahí en el tuit. En VIRS Colombia, ya tenemos subidos 12 especies de los 21 tucanes que hay en Colombia. Datos, por ejemplo, de los colibrís. Los colibrís, los colibrís tienen mucha empatía con los colibrís. Entonces, tiene mucha mística, tiene mucho ambiente mágico. Esa fue una de las, de lo que me hizo cambiar de Bridge a Reflex, y es que yo con las cámaras Bridge no lograba, era muy difícil capturar un colibrí al vuelo. Por el procesador, por la velocidad, por la ráfaga, por muchas cosas, no podía. Entonces descubrí que con las cámaras Reflex es más fácil hacer la captura de los colibrís al vuelo. Y esa fue una de los determinantes para cambiar otra vez a Reflex. Claro. Los colibrís tienen una magia en Twitter. Si uno quiere especializarse en algo en Colombia, los colibrís son una maravilla para eso. Claro. Cuento también con muchos amigos en Twitter que me ayudan. Me preguntan mucho, por ejemplo, especies, nombres de aves. Las que sé, pues las contesto, las respondo, pero en caso de que sea una ave muy complicada o muy difícil, pues quiero agradecer aquí públicamente a Fernando Ayer, que siempre está dispuesto a ayudarnos a encontrar los nombres de las aves. A Osvaldo Cortés también mis agradecimientos. A todos los biólogos hemos ido generando como una sinergia entre fotografía y biología. El que día hablábamos con Memo de eso, que tenemos que lograr que la comunidad de biólogos, de científicos llegue a Twitter para que compartan el conocimiento en palabras sencillas y en 140 caracteres, que es difícil, pero no es imposible. Yo que día leí la historia de la Penélope de la pava andina y es una historia como de tres páginas de por qué las pavas llevan ese primer nombre científico de Penélope. Y me sorprendió, me sorprendió gratamente que es por el tejido que lleva en el pecho. Pero con hacer que tres páginas que ponen 140 caracteres y que no se pierda la idea, tiene su truco, toca leerlo, toca volver a hacerlo. Entonces, pero sirve para transmitir ese mensaje que los nombres científicos de las aves muchas veces no son tan caprichosos como uno pensaría. Claro, claro. Por ejemplo, los elígenas, los nombres científicos de los colibrís tienen un significado también igualmente mágico. Muy interesante. ¿Vos en Twitter estás publicando todos los días? ¿Cómo es tu rutina de publicaciones? Sí. Antes de la pandemia, antes de la cuarentena, me gustaba hacer las publicaciones bien temprano en la mañana porque sé que mucha gente lo primero que hace es abrir el Twitter por la mañana para mirar las noticias porque Twitter es un canal informativo muy instantáneo. Entonces, igual para las peleas políticas es un canal fabuloso. Entonces la gente está leyendo noticia, pelea, pelea, noticia, pelea y ¡pum! aparece un colibrí. Entonces eso cambia como el ambiente y relaja y sirve para aprender y sirve para cambiar ese ambiente que trae la gente en el timeline. Ahora con la cuarentena he tenido más tiempo, entonces he buscado fotos viejitas, he buscado fotos con otras referencias y ya lo hago a cualquier hora cuando me queda tiempo. Ok. Digamos que el top en tweets es el Buenapartei, ¿cierto? Ese es el que tiene tu top en alcance. ¿Qué otros tweets tienes así como en la memoria que digas, no, con este logré esto o este lo retuiteó fulano y fue una locura? Cuéntanos mis historias. Los que tengan Twitter pues pueden errar mi timeline y el de los tucanes, por ejemplo, bueno, el likes tiene 5 mil likes, pero es lo que les decía al inicio, hay que diferenciar entre las impresiones o al público al que se llega y los likes, los likes son independientes de la cifra. A mí me interesa más que los mensajes de conservación o de concientización ambiental lleguen a la mayor cantidad de gente. No tanto los likes son importantes, sino a cuánta gente llega el mensaje. Entonces, el del tucán también lo revisé y son 270 mil personas a las que en un solo día llega un mensaje contándoles que en Colombia tenemos 21 especies de tucanes. 270 mil, muy bueno. Pues, hablando de cifras, hablando de cifras y me imagino que Memo también tendrá los mismos promedios, uno puede tener en una cuenta como de más de 10 mil seguidores, al mes puede tener entre 2 millones 800 y 3 millones de impresiones. O sea, en un mes, los mensajes pueden llegar a esa cantidad de gente. Entonces, es ahí donde uno entiende que es una herramienta que viene utilizada, puede ayudar a trabajar por temas de los que uno quiera trabajar. Ok. ¿Tienes seguidores, algún seguidor famoso por ahí? O sea, ¿quién te sigue así? Claro. Que vos digas, uy, me sigue fulano. No, y más que famosos, es agradable, o sea, es interesante ver gente famosa que uno ha conocido toda la vida y resulta que también les gustan las aves y son pajareros. Hace poco estuvimos en el Parque de la Florida con Víctor Mayarino. Sí. Y fue muy agradable ver él con su cámara de lente largo, y buscando la tingua bogotana, porque en las charlas que yo hago, yo siempre tenía una diapositiva donde mostraba la tingua bogotana, que mi mejor foto de la tingua bogotana era una foto que no tenía foto porque nunca había podido fotografiar la tingua bogotana. Y el consejo para los fotógrafos en esa charla era que no se obsesionaran con tener todas las especies de todas las aves, porque llegará el momento en que aparezcan. O sea, no había problema. La tingua bogotana la he perseguido por todo, pues, uno bogotano y la tingua bogotana. Soy miembro de la Asociación Bogotana de Ritología, el logo símbolo es la tingua bogotana, y cuatro años y no la había podido fotografiar. Entonces, en diciembre, Osvaldo me dijo, vamos y vamos a chulear ese lifer. Y fuimos con Jaime Andrés, Osvaldo, y fuimos al parque La Florida y logramos fotografiar la tingua bogotana. Después fuimos con Víctor y también la logramos ver y la logramos fotografiar. Entonces, interesante. También nos sorprende gratamente ver a Yolanda Ruiz, que es la directora de CRCN, muy conectada con las aves, incluso toma sus fotografías de aves y nos las comparte. Entonces, es descubrir que a todos nos gustan las aves. Las aves es un tema como que a todos nos une. Y los colombianos poco a poco han ido entendiendo la riqueza que hay, que tenemos. Para eso es esta cuenta de Twitter, para que todos conozcamos la riqueza que tenemos. Por ahí, Katy Sáenz, también me ha visto subiendo fotos, sobre todo en Instagram, de aves. Pero la otra vez me puse a usmear, a googlear, y busqué famosos pajareros. Y se sorprende uno la cantidad de famosos, creo que el Che Guevara, Fidel Castro, o sea, hay una cantidad de personajes importantes que estaban en el mundo de la pajarería. Esa es una buena charla, una buena investigación. Y me siento orgulloso de que en mi cuenta, en mi cuenta yo reviso seguidores y encuentro gente que es políticamente, o sea, en orillas totalmente aparte. Tengo gente de izquierda, gente de derecha, gente del centro, y es interesante ver cuando le dan like uno detrás de otro, ¿no? Entonces, el de izquierda le da like y el de derecha le da like. Entonces uno se da cuenta de que la política los divide, pero las aves los reúnen, los convergen. Che Guevara, Che Guevara. Muy buena esa analogía. Para terminar, como este capítulo de redes sociales, ¿alguna recomendación desde tu parte para la gente que está empezando y quiere estar, abrir una cuenta de Twitter? ¿Qué recomendación les darías? Sí, no es fácil comenzar en Twitter, por lo que les decía al inicio, por el ambiente hostil que es lo primero que uno se encuentra, pero que no tengan miedo, que comiencen a, si abren la cuenta, que comiencen a seguir gente que sea de su interés y de su, que tengan la misma línea por la que quieren. Hay muchos fotógrafos muy buenos. Yo, por ejemplo, tengo estrategias como que las fotos que pongo en Twitter no las pongo ni en Instagram ni en Facebook. Mi cuenta de Instagram es una cuenta totalmente independiente de la cuenta de Twitter. Hay fotógrafos o hay gente que le gusta poner la misma foto en las cuatro redes, pues muy bien, pero, por ejemplo, yo no lo hago. La cuenta de Twitter tiene como su vida propia y tiene su público y tiene su mensaje y la cuenta de Instagram porque son dos redes diferentes. En Instagram la gente va no por el texto porque uno lo primero que ve es la imagen y uno comienza a hacer el scroll. En cambio, en Twitter lo primero que captura la atención es el comentario. Entonces, yo, por ejemplo, las tres redes las tengo muy... pues, subo fotos diferentes en cada una de las redes y mensajes totalmente diferentes. Ok. Bueno, a propósito, pues, para que tengan más seguidores, no hemos dicho cómo es la cuenta de Diego Emerson en Twitter. ¿Cómo es tu cuenta? Bueno, ese es un primer consejo también y es que las cuentas que abran las abran con el mismo nombre, facilita la vida, facilita la vida enormemente. Sí. Porque cuando yo llegué a Twitter ya Diego Emerson estaba, lo había ocupado un señor de Brasil porque el Emerson es muy popular en Brasil. Claro. Entonces, me tocó Diego... Ah, iba a ser Diego Torres, pero como el cantante también se llama Diego Torres, entonces, me tocó Diego E. Torres. En Instagram soy Diego Emerson, entonces, por allá los espero. Me gusta colaborar con causas relacionadas con las aves. ¿Sí? La gente me sigue mucho por interno, pues, ya tengo como una ruta que se encuentran aves, que se encuentran pichones, que se encuentran que qué hacen con tal cosa, que qué hacen con la tingua. Entonces, ya tengo como los contactos para canalizar todo ese tipo de consultas. Ok. Ok. Bueno, Diego, algo más que se nos quede por ahí en el tintero del tema de redes sociales. Bueno, tú estás activo en Instagram también. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? No sé, como 5 mil. No sé. Ok. Ok. Pero la cuenta de Instagram, cuando entran en la cuenta de Instagram se dan cuenta que es una cuenta totalmente diferente. No es la misma de Twitter. Es otro Diego. La de Twitter tiene una vida propia y tiene un público específico y trabajo mucho por la cuenta de Twitter. Me gusta motivar a que la gente abra su cuenta de Twitter y que se rodee de la gente que... Y es muy bueno, o sea, es muy chévere Twitter porque uno puede tener contacto directo con las personas que a uno le interesa. Por ejemplo, si yo hago un tweet y relaciono al nuevo director del Instituto Humboldt, es una información que va a llegar muy rápido, va a tener mucho conocimiento. O si yo quiero que algún tema... Un tiempo estuve trabajando mucho para que los concejales, los senadores, conocieran la problemática de la alondra cornuda, la que tenemos aquí en Ciudad Bolívar. Entonces, ¿qué hacía yo? Etiquetaba a todos, a todos ellos, para que al menos tengan conocimiento de que allá hay un... ... 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 Ellos son los que pueden decidir si esa zona se cuida, si se nombra reserva o si la dejan a que la gente la queme y acaben con el... ... ...con el pajarito que tanto queremos aquí en Bogotá. ¿Y tuviste alguna repercusión ahí en ese tema? Sí, pues al menos un... ...reviso cuántos... ...a cuánta gente llegó el mensaje y cada cierto tiempo hago ese tipo de publicaciones para que se genere la... ... ...ambiental y el cuidado de las aves con lo que trabajamos. Interesante, Diego. Bueno, creo que hay unas preguntas y hay una buena cantidad de gente aquí para saludar, entonces, Niki aquí nos va a ayudar con preguntas que te hacen. Bueno, te saluda. Bueno, Memo Gómez que dice, Diego, eres un monstruo, compa, un abrazo y toda mi admiración total. Igualmente, con Memo hacemos una llave de trabajo genial. Esa es otra cuenta para seguir. ¿Cómo es la... ¿Cómo es el Twitter de Memo? ¿Cómo es? Memo Gómez, creo que es Memo Gómez foto. Después nos lo escribirá ahí para que la gente lo siga también, que vale la pena seguir a Memo que es un trabajo extraordinario también. Bueno, Jen Noel nos pregunta, ¿cómo logras entrar al mundo en la fotografía y lograr tanto éxito? Bueno, lo que les decía, en la casa siempre hubo una cámara de rollo y yo todavía la tengo por acá. Entonces, no era ajeno el tema de la fotografía, pero la fotografía de la vez, todavía estoy aprendiendo muchas cosas, todavía siento que me faltan muchas cosas, todavía le pido consejos a grandes fotógrafos, llamo a Memo y le digo, Memo, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para esto? Me asesoro, estudio mucho, leo mucho y estoy todavía en ese proceso de aprender. Hoy en día el YouTube es una herramienta, pero no debe ser herramienta exclusiva, sino que se debe mezclar con el estudio tradicional, con los libros, con la práctica. La práctica es la que hace una cosa curiosa es que yo tengo mi cámara y mi lente única y exclusivamente para fotografía de aves. yo no tomo ningún otro tipo de fotografía, yo no tomo fotografía ni social, ni fotografía de la vía láctea, ni fotografía de ningún tipo, fotografía macro, no hago, la cámara la utilizo única y exclusivamente para fotografía de aves. Entonces, eso ha permitido como que desarrolle toda mi experiencia hacia eso. Una pregunta aquí de de Puchaina, José Luis Puchaina de La Guajira, dice, a la hora de escoger la foto para subirla en las redes y para que tenga mucha acogida, ¿cuáles son los criterios para escogerla? No, no, no tengo ninguna estrategia, intento que tenga algún mensaje, por ejemplo, que día coloqué una foto de un chamón y se generó toda la discusión en el, en los comentarios, Osvaldo ayudó a desmentir muchos mitos del chamón, muchos mitos de la mirla a ti naranja, entonces, si veo que la foto tiene el potencial para lograr educar en algún tema de aves, esa es la foto ideal, aunque muchas veces intento hacer algo gracioso, dar un, dar un, una cifra curiosa, dar algún, algo que, que rutina, porque si uno utiliza, hace un tiempo, hace por ahí un año, dos años, los fotógrafos de aves que estábamos en Twitter, volvimos una tendencia, una muda, hacer conversaciones con las aves, entonces, es una estrategia que nos funcionaba perfecto, porque uno siente que el ave le está hablando, todavía lo utilizo, pero ya no lo utilizo con la misma regularidad, intento diversificar los temas para que, para que sea una cuenta, pues, agradable para todos. Camila Fuentes Pinto nos pregunta, ¿cuáles instrumentos básicos puedo usar para realizar un proyecto de fotografía de aves con mis estudiantes de bachillerato? Bueno, ahí hay que comenzar a diferenciar entre el observador de aves, el fotógrafo de aves y el pajarero. Para la fotografía de aves, hoy en día se utiliza mucho y como es un grupo grande, es recomendable usar un telescopio y un celular y hacer el famoso digiscoping, que con una sola inversión se pueden ir pasando los estudiantes e ir viendo lo que están viendo o grabarlo en un celular. Esa es como la forma más adecuada para hacer un ejercicio de fotografía para mucha gente. El digiscoping, que es los telescopios terrestres con el celular. Ok, Diego Martínez nos pregunta y también por ahí nos preguntan acerca del lente, entonces vamos a hacer dos preguntas por una. Actualmente, ¿qué cámara tienes y qué objetivo utilizas? Ese es un... Allá está. Ayer también llegó a esta misma hora el turquical aquí a la casa. Considero que la cámara que tengo ahorita es una cámara de gama media. Estoy utilizando un lente Nikon 200-500 f5.6 Es como el lente que tiene Nikon para iniciar esa gama de teleobjetivos el 200-500 y tengo una cámara una viejita cámara D7200 y esos son formatos de X el formato de X a diferencia de los formatos full frame hacen que mi lente 200-500 tengo un factor de multiplicación y se vuelve un lente casi de 700 milímetros. Entonces, ese es el equipo que tengo. Estoy todavía sigo ahorrando para mejorarlo y tener como un como un paso más adelante en equipo porque yo soy de los convencidos de que el equipo la inversión del equipo debe reflejar la calidad de la foto. Si yo llego a mejorar este lente mi fotografía tiene que mejorar también porque ese es el objetivo del equipo explotarlo al 100% o al 120%. Me encanta ver las personas con cámaras bridge que las explotan al 120%. Uno ve la fotografía y uno no cree que haya sido con una cámara bridge. Ese es el objetivo de un buen fotógrafo. Que el equipo que da un 100% uno logre sacar el 120% en una fotografía. Súper. Paola Reyes tiene una pregunta. ¿Qué objetivo recomiendas para iniciar en la fotografía de aves? Bueno, he descubierto que Canon bueno, si uno se decanta por Canon o por Nikon Canon tiene un vacío de lentes entre unos digamos 100-400 y ya 600 hay como que Nikon cubre con el 200-500. Los de Sigma y los de Intel Tanrum los 150-600 que sirven para ambas marcas es como el objetivo más recomendable para ambas marcas. Y hay gente que le gusta mucho el Sigma hay gente que le gusta mucho el Tanrum son lentes que requieren una inversión de dinero pero que su vida útil es muy larga entonces uno puede cambiar tres veces el cuerpo de una cámara y funciona perfecto. La inversión inicial tiene que ser por el lente no se preocupen por el cuerpo sino por el lente el lente es el que da la calidad de la imagen. Marianeli Medina nos pregunta ¿qué tan económicamente rentable son las redes sociales? Entiendo yo creo que seguramente con todo este auge que tú has tenido ella quiere saber si es económicamente rentable. Sí, sí gano plata con eso no no o sea las redes sociales bueno les cuento como les contaba al inicio yo trabajo en una ferretería de lunes a sábado entonces los domingos cuando voy a pajariar y a tomar las fotografías no lo hago con el objetivo económico de vender las fotos de vender las fotografías es el momento en que me desconecto de todo no pienso en deudas no pienso en cuentas no pienso en nada sino que los pajariar a un ambiente esa es la recompensa las fotografías no las tomo para ni para venderlas ni para generar ingresos aunque cuando uno ya tiene una cantidad de seguidores importante lo comienzan a contactar para para hacer campañas de algo pero como dato curioso el número de seguidores más importante es el de instagram cuando uno tiene más de 10 mil seguidores yo ya he hecho algunas campañas de de redes sociales pero pues me ha gustado hacer campañas que tengan que ver temas relacionados con naturaleza curiosamente pues no he vendido muchas fotos como uno quisiera pero la curiosidad es que antes de comenzar la cuarentena vendí una foto y esta foto me ha servido para mantenerme económicamente estos días porque no he tenido ingresos porque la ferretería está cerrada entonces si no hay venta pues no hay ingreso pero esa fotografía se la vendí a la universidad de Chicago y como el dólar está a 4 mil algo entonces pues ha servido para para llevar estos días de cuarentena nos pregunta Lina Rojas ¿qué programa utilizas para hacer el revelado? bueno que hice una charla y explicaba yo que una cosa es revelar y otra cosa es editar nosotros los que ya tomamos fotografía con cámara de reflex la tomamos en formato RAW y en los RAW hay que revelarlos por revelarlos entonces yo aprendí y por capricho solo únicamente utilizo Photoshop o sea yo revelo en cámara RAW y lo que tenga que editar lo edito en el mismo Photoshop nunca logré cogerle la maña al Lightroom pero los que piensen comenzar en fotografía el Lightroom es la mano derecha de los fotógrafos pero yo no no pude con Lightroom entonces solo revelo y edito todas mis fotos en Photoshop aunque Jaime Andrés Herrera me ha intentado llevar al lado del Lightroom y una vez me hizo un curso toda una tarde no he podido con el Lightroom Viviana Katamuskay nos pregunta para fotografiar ¿no se puede usar un celular? exclusivamente el celular no aunque esta semana o este mes este año lanzaron un Samsung que tiene 100x en el Zoom me contactaron creo que es el N20 si no estoy mal y me contactaron para ir a hacer unas pruebas para ver si esos si esos teléfonos con con toda esa cantidad de aumentos funciona para fotografía de aves pues ahorita con la de la cuarentena pues se aplazó eso pero era un test que queríamos ir a hacer para saber si los celulares ya están llegando a a suplir ese huequito que hay entre el celular y una cámara bridge pero por el momento es muy difícil funcionan perfecto para grabar videos por ejemplo cuando uno va por la calle y ve un colibril y va dando en las flores en vez de intentar tomarle una foto vea más bonito tomar un video de acuerdo ¿y sirve para los de Giscop? los de Giscop están haciendo fotografía para y hoy en día los celulares son celulares de muchísima resolución entonces funcionan muy bien para los videos con el Giscop ok Daniela Calderón Rodríguez nos pregunta ¿la foto que tienes en Twitter fija del colibrí la despegaste y la planeaste durante mucho tiempo? no no sería falso montar todo un no la tomé como otra más de las que había tomado y lo que les contaba uno decide yo he subido fotos con la ilusión de que esta foto es muy linda y va a llegar a 100.000 likes no uno no decide eso solo decide la red y por ejemplo Twitter tiene vida propia y si toma el camino indicado pues llega a muchísima más gente entonces no la foto resultó de una sesión de fotografía normal Oscar Leal Acevedo nos pregunta ¿cuántas horas al día dedicas a las redes? buena pregunta buena pregunta porque hace un tiempo digamos hace un año dos años dedicaba mucho mucho tiempo mucho tiempo es que es tiempos constantes o sea cada media hora cada hora miraba ahora intento ser un poco más más juicioso con eso y dedico aproximadamente una hora por la mañana y una hora por la tarde a contestar y a a menos de que me etiqueten o me escriban para que mire para que mire algún tweet o algo pero si uno no es juicioso con eso se puede descontrolar se vuelve adictivo Luis Eduardo Parra pregunta ¿qué opina Diego Emerson de las fotos con bebederos o de bebederos? así como que ya estaba porque me invitaron a que hablara del revelado y como revelar mis fotos yo no tengo ningún problema personalmente con los bebederos me parece que si es una herramienta que viene de la ciencia pero que si se utiliza bien y se hacen unas unas si se tiene un mantenimiento adecuado yo no le veo problema no en la fotografía con bebederos existen muchas técnicas y muchas tácticas por ejemplo uno debe mirar si uno va a un sitio donde haya bebedero y colibrís uno antes de tomar la foto uno tiene que identificar el comportamiento del colibrí entonces por ejemplo el pico de espada el pico de espada es uno que chupa dos veces y retrocede ¿sí? entonces en el momento en que retrocede es el momento de tomar la foto pero intentar que las fotos pues no queden con el bebedero sino mirar el comportamiento del ave y y tomar la foto sin que se note ¿cómo se sabe que una foto es en un bebedero? pues porque no hay flor vean una foto de un colibrí en una flor entonces tiene el mérito de que el fotógrafo salió a la naturaleza a buscar la fotografía ok Diego bueno ya esas eran como las preguntas ¿hay alguna? sí tenemos una de Mari que nos dice ¿tienes algún grupo de aves de preferencia para fotografiar? sí definitivamente me encantan me encanta fotografiar colibrís lo que les decía ahora cuando uno aprende el comportamiento del colibrí identifica la flor que está en ese momento produciendo néctar me gusta mucho hacer la fotografía del colibrí y cada vez me gusta más ir a buscar el colibrí y como que uno va pasando de tomar la foto en el bebedero que es un ambiente controlado a ir por ejemplo a la quinta de Bolívar y a esperar a que llegue el celígena Bonapartei que llega a la quinta de Bolívar la hembra o el que también llega a la quinta de Bolívar ahí no hay bebederos como a treinta cuadras a la red entonces ahí es donde me gusta mirar qué flores están en la temporada determinar cuánto está llegando el colibrí y tomar la foto en un ambiente cien por ciento natural eso es lo que ahorita más me gusta Viviana nos pregunta ¿cómo hiciste o qué leíste para poder identificar las aves? no es un proceso que todos los pajareros tenemos paso a paso uno no se aprende todos los nombres de manera en un mes ni en dos meses sino el uso de los de los nombres comenzando por las aves locales por las que uno ve en el parque comenzando por aprenderse el nombre del coquetón de la mirla del chamón y uno va avanzando en cuanto a nombres ¿sabes? yo este año estuve en Putumayo en Puerto Asís y y cuando uno está allá es cuando comienza a relacionar el nombre del ave viendo el ave en vivo porque aprenderse los nombres de las aves sin ver las aves pues como que no queda la recordación en cambio cuando uno ya ve el ave y estudia el nombre y se aprende más fácil comenzando comenzando con lo básico con lo local y lo ampliando uno al nacional bueno y nos preguntan también si hay algún plan para cursos en Medellín próximamente no sé si sepas en Medellín yo sé que estás en Bogotá pero a lo mejor no pero los cursos de Medellín toca con Memo es el el top de en cuanto a cursos que hablábamos con Memo de eso porque yo le decía que yo no voy a dictar cursos porque yo no creo que tenga el nivel para enseñar algo que apenas estoy aprendiendo me animaba diciéndome que uno puede enseñar lo poquito que sabe o lo mucho que sabe entonces no tengo ningún tipo de curso pero sí pero sí me gusta enseñar lo poquito que sea chévere Diego pues muchísimas gracias por contarnos tu historia por compartirnos toda esta información valiosa hoy día la tecnología las redes sociales hacen parte de nuestra vida hacen parte de nuestro día a día influyen cada vez más en todo lo que hacemos nos alegran nos entristecen nos cuentan buenas noticias malas noticias noticias falsas de todo o sea tenemos una cantidad de cosas que discernir ahí entonces nos encantó compartir contigo esta hora segunda charla pajarera contigo muchísimas gracias mañana ya te voy a dar un especito para que te despidas mañana tenemos a Rodrigo Rodrigo pues tiene una larga historia para contar él le ha contado una parte de su historia siempre en sus charlas mañana trataremos de expulgar en la vida para que nos cuente un poco más de su vida y estaremos con Rodrigo mañana también a las 5 de la tarde en charlas pajareras entonces no sé si tienes algo más para compartirnos para contarnos a que no pues agradecer que estuvieron hasta este momento aquí con nosotros gracias por la invitación me parece muy chévere este proyecto ojalá sigan invitando más gente después de que pase la cuarentena hacerlo una charla al menos al mes a los que me escriben en el facebook pues no los he podido leer porque lo vamos a los que pueda y muchas gracias por la invitación eso es decir de pronto nos quedaron alguna que otra preguntita por resolver que a última hora hicieron chévere que les puedes responder a los que están haciendo las preguntas y de pronto hay otras que se repitieron entonces pues ahí tienes para que le dices un poquito de tiempito a todas para esas preguntas muchas gracias a todos los que se conectaron como dijo Mauro seguiremos en este ciclo de charlas pajareras esto es pues más parche es estar aquí con nosotros entre todos y también acompañarnos en esta cuarentena que de pronto también hace mucha falta y mi intención con esto con este ciclo de charlas es dar a conocer ya vendrá el ciclo de mujeres también y esto pues obviamente no para acá solamente queremos que sepan que cuando esto acabe seguiremos con este ciclo de charlas entonces ahí estamos conectados gracias a todos los que nos ven gracias a todos los que nos siguen un saludo pajarero para todos ustedes y un saludo muy especial para ti Diego un abrazo yo mismo chao pedir una disculpa por la por la interrupción por el la enredad ya estuve leyendo comentarios y vi que la foto que supuestamente compartimos no se compartió en la foto pues para ver que no la hayan podido ver está muy recomendada pueden entrar al twitter de Diego que la tiene de primera fijada de primera en su twitter o yo la acabo de compartir en facebook de virus colombia la acabo de subir y la acabo de entonces ahí está la foto para que la vean la del la del bonaparte entonces pues bueno ahí vamos mejorando tecnológicamente ahí vamos aprendiendo un abrazo Diego muchas gracias gracias a todos por conectarse y nos vemos mañana con Rodrigo Gaviria aquí en charlas pajareras chao chao chau 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 Gracias por ver el video